Pachamama Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol, recibe mi corazón Pachamama Cuando me toque partir, quiero ser fiel en tu piel, veo un reloj que me das, Pachamama En un saldicio de amor, bajo tu vientre pobre, semillas de tu lugar Pachamama Cuando me toque partir, quiero ser fiel en tu piel, veo un reloj que me das, Pachamama Cuando me toque partir, quiero ser fiel en tu piel, veo un reloj que me das, Pachamama 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!